Bueno, y ahora queremos hablar sobre la nutrición deportiva y es este nuestro sector. Quedamos la bienvenida al Dr. Boris Calle para hablar de un tema súper interesante e importante y es el tratamiento nutricional para la bulimia y la anorexia. Dr. Boris, bienvenido. Gracias, Dani. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Muy bien, doctor. Entonces, comenzamos. ¿Cómo puede la bulimia, doctor, afectar la salud nutricional a largo plazo? Bueno, obviamente hay una depresión de nutrientes que están ingresados en el cuerpo. Hay una depresión calórica, por lo tanto, en sí está perdiendo este paciente tanto masa muscular como masa grasa a una velocidad, incluso en algunos casos, muy alarmante. Por lo tanto, técnicamente sus tejidos están empezando a llegar a suicidar para que el cuerpo pueda seguir con vida. Así es, doctor. Y bueno, doctor, ¿cuáles son las consideraciones específicas en la planificación de comidas, doctor, para alguien que está en recuperación de la bulimia? Bueno, lo más peligroso es que precisamente vengan la contraposición, ¿no? Cuando el paciente empieza a comer demasiado, precisamente porque pasa periodos de hambre que han sido provocados por mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? Es una periodización adecuada del ingreso de alimentos. Se entiende que, bueno, esto todo empieza con una ligera ignorancia, ¿no? Asumir que solo el peso es lo que importa, cuando en realidad tendría que valorar este paciente si realmente está buscando un inicio pérdida de grasa, es precisamente grasa lo que tiene que perder, no su peso. Pero bueno, a partir de ese principio, lamentablemente, la condición va generando otros problemas, va generando etapas en las cuales hasta la familia está involucrada en un proceso que ya se vuelve muy crónico y lesivo para el cuerpo de esta persona. Muy bien. Y doctor, ¿cómo puede asegurarse la persona de tener los nutrientes necesarios durante el proceso de recuperación? Bueno, tenemos que volver un poco a las bases, ¿no? Determinar cinco ingestas al menos de comida para que precisamente no pase hambre y quiera comer demasiado después. Mantener los nutrientes adecuados. Hay que tener frutas y verduras para que precisamente tenga al menos micronutrientes en su cantidad adecuada y empezar a progresar en las cargas de carbohidratos, proteínas y grasas. Obviamente en este proceso suele ser reticente la paciente, pero tiene que haber una nueva renegociación con la comida que ella tiene que valorar para que precisamente el tratamiento a largo plazo sea más considerable, ¿no? Tiene que volver a reevaluar que no todo está mal en lo que está haciendo, por lo tanto tiene que valorarse las cosas positivas, pero también tiene que darse cuenta las cosas negativas que está haciendo. Tiene que reevaluar su conducta y volver a determinar y generar pasos positivos. ¿Existirán, doctor, suplementos nutricionales que podrían ser beneficiosos en el proceso de recuperación para una anorexia de bulimia? Sí, obviamente hay un buen contingente, pero no dejas de tapar el sol con un dedo, ¿no? El problema ante todo es conductual. Hay que trabajar en la parte de la conducta para que esta paciente pueda revalorar los alimentos que están muy desvalorizados para ella. Tiende a tener conceptos errados en relación a qué puede ser más nutritivo o no, y hay que volver a reeducar. Por lo tanto, ese sería el tratamiento más adecuado antes de pensar en suplementos. Está bien. Y bueno, ¿qué estrategias, doctor, nutricionales pueden ayudar a manejar la ansiedad alimentaria asociada que está con la bulimia, ¿no? Este paciente tiene que periodizar bien la carga de alimentos que está llevando. Tiene que mantener horarios adecuados porque cualquier proceso de hambre va a generar la carga elevada de ingesta de alimentos y, bueno, el arrepentimiento posterior y puede coincidir con, eventualmente, otra vez generar errores que no debería estar cometiendo en el tratamiento. Por lo tanto, la periodización es un plan importante. Tiene que ingresar el alimento a su hora en la cantidad adecuada y, sobre todo, también en la calidad adecuada para que este paciente no presente hambre y no presente una desvirtuación inmediata de lo que vendría a ser una conducta alimentaria correcta. Muy bien, doctor. ¿Y cuáles serían, entonces, los signos de una recuperación nutricional exitosa después de una bulimia? Bueno, un recondicionamiento en lo que el paciente podría evaluar lo que es la comida en sí, vale decir, los conceptos que estaba, renovar los conceptos que estaban errados, ¿no? Lavar de nuevo en la cabeza lo que estaba pensando o asumiendo de alimentos y, nuevamente, reconciliarse con tanto con los tres aspectos, ¿no? La cantidad de comida, ante todo, la calidad de comida. Las células son muy restrictivas y generan ideologías muy extremas en relación a la calidad de alimentos, ¿no? Y, sobre todo, también determinar cuánta es la carga calórica que le corresponde. Esto no tiene que ser mientras menos mejor. Es la carga calórica que le corresponde a ella. Y, ante todo, pensar que todo es fluctuante. Lo que le correspondía, digamos, hace dos meses no le va a corresponder dentro de un mes y no va a ser dentro de tres meses. Y es un periodo que va modificándose en el tiempo y la carga, la calidad y la cantidad. La calidad también tiene que ir modificándose en relación a los progresos y a lo que la paciente vaya asumiendo y tolerando. Muy bien, doctor. Podemos, tal vez, hablar un poco acerca de las diferencias en cuanto a los términos, ¿no? Anorexia y bulimia para toda la audiencia que nos está mirando. ¿Qué es exactamente la bulimia? Porque aquí vamos a cerrar este tema y, después de la pausa, vamos a retornar hablando de lo que es la anorexia. Bueno, la bulimia, ante todo, se caracteriza, tiene algunos caracteres interesantes, muy similares con la anorexia, son restrictivas ambas, pero la anorexia tiene que ser cada vez más restrictiva, completamente. Es una escalada completamente inferior. Pero, sin embargo, la bulimia tiene periodos en los cuales puede haber una escalada importante de ingesta de alimentos, un arrepentimiento y una conducta de provocarse vómitos o esconder ya lo que está vomitando. Y hacer cambios también, ambas afectan el entorno familiar. Es, ante todo, muy complicado el trabajo que se tiene que llevar con este tipo de pacientes. Por lo tanto, tiene que ser multidisciplinario, no solamente a nivel de nutrición. También tiene que haber un apoyo psicológico e incluso también tiene que haber un apoyo hasta psiquiátrico. Muy bien, doctor. Nosotros, amigos, vamos a continuar después de la pausa para retomar el tema y hablar ya de la anorexia. Los esperamos. Y bueno, volvemos para seguir y continuar con el tema de la anorexia y la bulimia en cuanto a la nutrición porque estamos aquí en nuestro sector de nutrición deportiva con el doctor Boris Calle que nos está acompañando. Y ahora vamos a hablar acerca de la anorexia y vamos a hablar de cuál es la importancia de la nutrición en el tratamiento de la anorexia, doctor. Bueno, es un plan fundamental el que tenemos que llevar. Tiene que revalorizar la cantidad, calidad de comida que está llevando este paciente. Por lo tanto, nutrición es un arma en la cual tenemos que basarnos para el tratamiento adecuado de este tipo de pacientes. Bien, doctor. ¿Y cuáles serían los nutrientes críticos que necesita recuperar la persona después de la pérdida de peso asociada con la anorexia? Hay algo interesante, ¿no? Dicen que el mundo será de los obsesivos, ¿no? Es una paciente que también tiende a ser obsesiva pero mal llevada. Es una obsesión completamente desvirtuada con lo que está haciendo. Ya no es una obsesión completamente guiada y que puede generar producto positivo. Su obsesión tiende tanto a disminuir cada vez y paulatinamente la carga calórica y modificar su conducta para disminuir esta, las ingestas, o puede incluso, si vale decir, hacer trampas. Incluso a los familiares que apoyan y tratan de vigilarlas encuentran impresionantes formas de poder engañar tanto a la saciedad como a sí mismas y seguir en este plan tan restrictivo que puede llevarlas a un proceso fatal. Así es, doctor. Y bueno, ¿cómo se puede establecer entonces un plan de comidas que apoyen la recuperación, que apoyen la restauración de peso de manera saludable? Se debe tratar a este paciente con un aspecto paulatino, así como paulatinamente ha ido en descenso. Lo importante es ir paulatinamente, ir en ascenso. Tiene que reconciliarse con la cantidad, la carga y la calidad de alimentos y dejar de asumir estructuras nocivas que pueden incluso ser muy restrictivas y destrozar y desestructurar su organismo interno. Están sufriendo sus órganos internos al haber tanta restricción. Por lo tanto, la periodización de alimentos es lo más adecuado. Se tiene que hacer una periodización paulatina. Obviamente este paciente no va a aceptar 4, 5 o 6 comidas al día. Si está acostumbrado a 3 o 2, incluso va a ser más restrictiva. Pero paulatinamente hay que ir subiendo la carga. También hay que ir subiendo la carga, obviamente la cantidad de calorías como la calidad que se tiene que asumir. Son muy restrictivas en ciertos aspectos. O sea, cero carbohidratos en un punto determinado o cero grasas en otro determinado. No, entendamos que necesitamos las tres grandes ramas para tener un equilibrio adecuado y poder generar un cuerpo saludable. Por lo tanto, tenemos que evaluar eso constantemente. Está bien, doctor. Pero, entonces, ¿cómo se puede manejar el miedo que tiene la paciente a ganar peso durante todo este proceso? Todo está empezado con una mala información. El peso no es un determinante de lo que ella ha empezado como objetivo. Es la composición corporal del problema. Ella ha querido, en un punto determinado, bajar el porcentaje de grasa que tiene. Pero lo ha mal identificado con el peso. Bueno, ahí empieza la ignorancia y empieza el proceso en el cual viene a ser cada vez más restrictiva. Al bajar la masa muscular y mantener el porcentaje de grasa, porque lo primero que sufre ante dietas tan restrictivas es la masa muscular. En un congreso en Brasil dijeron, ¿no? El que baja adecuadamente de peso se gusta delante del espejo. El que baja inadecuadamente de peso se tiene que vestir para verse bien. Obviamente es un tejido, son tejidos que no están en una combinación adecuada. O sea, puede estar por muy bajo peso, pues sin embargo el porcentaje de grasa puede estar elevado, porque lo primero que ha sufrido es su masa muscular. Por lo tanto, tiene que entender este paciente, que es la composición lo que importa en este proceso. En siguientes etapas ya se complica un poco más cuando hay un núcleo familiar que está en contraposición a la paciente. Y bueno, se generan problemas un poco más serios que ya son más complejos y se tiene que tratar a nivel tanto psicología familiar como psiquiatría. Pero si pudiésemos cortar estos primeros pasos, a la paciente se la podría revertir más fácilmente, ¿no? Así es, doctor. Y bueno, ¿cómo se puede revertir el tema de que no... Ah, ya. 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 Y bueno, doctor, ¿qué consejos usted podría dar a las personas que tienen que lidiar con la ansiedad alimentaria que está asociada con la anorexia? Ah, tienen que reevaluar sus conceptos sobre la alimentación. Y hay que ir demostrándoles esto poco a poco porque las cosas también son objetivas, ¿no? Hay que demostrar cómo su composición corporal va modificándose con el tiempo de manera positiva. Incluso hay un concepto interesante, cuanto más adecuadamente come, hasta podría estar quemando más grasa. Sí, se puede. Porque la idea es precisamente que el cuerpo esté en un equilibrio. La restricción no va a ser la clave nunca para quemar grasa. En este concepto está errado. Tenemos que reconsiderar eso. La paciente tiene que reconsiderar eso y paulatinamente trabajar en su tratamiento. Y bueno, esto ante todo es algo que va a ir grada a grada. No se puede mejorar esta paciente de la noche a la mañana y es un trabajo en algún momento hasta exhaustivo, pero es paulatino ante todo. Poco a poco. Es un proceso, como usted dice, doctor. Y bueno, finalmente, ¿cuándo es apropiado incorporar el ejercicio de manera saludable durante toda esta recuperación de la anorexia? Bueno, requisito sine qua non es que la paciente debería tener un porcentaje de masa muscular adecuado para empezar a motivarlo con actividad física. Generalmente son tan restrictivas y llegan a pesos tan inferiores en que la masa muscular está muy comprometida. Si no pueden comer la cantidad de comida y la cantidad de nutrientes adecuados para nutrirse inactivamente, peor lo van a hacer con la actividad. La actividad multiplica por dos, por tres las necesidades calóricas y de calidad alimentaria. Por lo tanto, si no está aprendiendo a manejar la base, no puede construir más pisos en su estructura biológica. Tiene que tener ante todo, con solamente dieta, aumentar el peso y la masa muscular adecuados. No se le puede contribuir a un proceso catabólico aumentando ejercicio más, va a catabolizar más. Eso vendrá después, cuando ya tenga el permiso adecuado para empezar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por todos sus consejos, toda la información que nos da acerca de estos temas que son tan delicados, no solo para mujeres, sino también para los hombres. Pero le agradecemos el haber estado una vez más aquí con nosotros. Gracias, Daniela. Encantado de estar nuevamente en este programa. Y, ante todo, agradecerles por entrar en sus hogares y poder influir un poquito más con información. Muy bien, doctor. Nosotros, amigos, nos tenemos que ir a una pausa, pero después vamos a volver con nuestro sector de historias que marcan, como siempre apoyando a todos los atletas bolivianos. Espérenos que ya retornamos. Espérenos que ya retornamos.